Desde hoy hasta el jueves están previstas las mesas de diálogo entre el Ministerio de Salud, Ladres y las EPS agremiadas en ASEMI. El fin es lograr acuerdos sobre el financiamiento del sector y dejar las cuentas claras. Esas mesas de trabajo nos van a poder sacar a nosotros y deslucidar en dónde está en este momento la realidad de la salud en Colombia. Luego del primer encuentro de esta semana entre el Ministro de Salud y ASEMI con la mediación de la Defensoría, el Ministerio se comprometió a girar 10 billones de pesos adicionales para garantizar la atención de pacientes con enfermedades de alta complejidad. A las EPS, en este caso, Sura, Sanitas y Compensar, se le han girado más de 14 billones de pesos al mes de julio. Y les vamos a girar otros 10 billones de pesos más si continúan atendiendo a los pacientes. Si no atienden a los pacientes, pues no les podemos seguir girando. Ese monto es justamente centro de las conversaciones que se instalan esa semana con el Ministerio de Salud y demás actores del sistema. El jefe de la cartera de salud aseguró que hay un retraso en el giro de los presupuestos máximos. Eso solamente representa un porcentaje pequeño del monto global. Y ya está adicionándose el presupuesto para quedar al día a finales de... Apenas ya tengamos los recursos pasados por el CONFIS, está en el Ministerio de Hacienda. Entre los puntos que tratarán están no suspender la prestación de servicios médicos y continuar los diálogos en las mesas de estos días.